Bueno mis cuantos espero que estén muy bien el día de hoy, se la estén pasando así a todo dar y pues hoy nos encontramos con un comediante, pues un artista muy conocido de Guatemala el cual es Jorge Ramírez y pues espero les guste esta entrevista para los que pues no son de Guatemala, que mayormente son de México él es un gran comediante, es bastante conocido aquí y para los que son de Guatemala y no conocen a este artista pues esta es la oportunidad de conocer ¡Comenzamos! Uno es como un niño que todo lo anda absorbiendo fíjense por ejemplo mi hijo la semana pasada llegó de la escuela, tiene 12 años mi hijo y llevó 12 loncheras, 12 mochilas, el pizarrón hasta el bus de la escuela y le digo, mi hijo ¿y por qué trajiste eso? me lo hueví y me dijo, uno se asusta, uno se asusta y le dije, pero ¿por qué te lo robaste hijo mío? es que hoy fui diputado por un día, me dijo, ah, no entiendo bueno, entonces estamos aquí con una entrevista con Jorge Ramírez y pues hicimos una dinámica de que él le preguntó en su Facebook a la gente hicimos, hicimos bueno, él hizo, él hizo la dinámica vos me diste mi archivo para que yo le dijera a la gente que preguntara a ustedes va, ahí está, él les preguntó a ustedes sobre pues, qué querían saber más de él y ustedes pues, le preguntaron por ejemplo, ¿cuál es tu próximo proyecto de trabajo? y si estás contento con lo que estás haciendo ahora bueno David, gracias por el espacio actualmente estoy preparando un nuevo show después de haber estado casi un año con Quien Dijo Salud que es un trabajo unipersonal, un monólogo y ahorita justamente dentro de dos semanas más o menos estreno el nuevo espectáculo que se llama La Última y nos vamos eso es lo que estoy ahorita como show y estoy trabajando con el SOCON siempre aquí en la, allá por la Rusbe, teatro el jueves tenemos un monólogo y el mensaje tenemos un teatro eso es lo más reciente que tenemos este teatro del SOCON o sea, pueden venir a la Rusbe, a los Eboines y pueden venir a ver a Jorge y pues estás participando con alguien más en esta obra claro que sí, en el SOCON estamos trabajando con mi buen amigo de Alicu Barriola la CF talentosa Tita Mendoza Ceci, Melissa Adonis y Efren Celada que veo el talento joven de esta propuesta terminal somos cinco en escena con una obra muy familiar quizá el SOCON y estás contento con lo que estás haciendo siempre, siempre, siempre más en esta obra porque yo he hecho muchas obras de las cuales tengo muchos cambios de personajes tengo que estar corriendo todos corremos en esta obra, no en esta obra para eso un mes te sigo justamente y estoy enfermo, estoy enfermo entonces estoy agonizando entonces casi que la primera parte de la obra me la he omisido pero me divierto mucho obviamente porque es un personaje es un padre que tiene muchos males y la hija llega con un chupón y se vuelve desmadre y vos agonizando ajá, yo agonizando vos sos el papá yo soy el papá de la criatura y el susto, ¿por qué cualquier cosa lo altera? ¿por qué se llama el SOCON? es como aquellos papás que están estresados exactamente que cualquier cosita recibo la luz, recibo el agua un chisme los alborota y de repente les puede caer el SOCON la vida real la vida real la vida real ¿qué te inspiró para hacer reír a las personas? fíjate que yo me di cuenta de que tenía vocación para ser comediante porque un día en la Universidad de San Carlos de la cual yo provejo convocaron a un grupo de teatro no había mujeres y entonces yo me propuse para ser el personaje de mujer ¿verdad? entonces cuando yo provee el personaje a todos les divirtió muchísimo entonces dije ¡vá! entonces como que como que les gustó como que les gustó y entonces dije si esta es la forma que yo tengo para comunicar una emoción entonces no estaba tan mal eso lo pienso ahora en ese momento que decía ¡ah! ¡bueno! 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 quedamos así entonces y eso fue hace 24 24 años o sea desde hace 24 años estás haciendo teatro casi que tu edad ¿qué edad tenes? ¿qué edad tenes? mi padre siempre ha sido un obrero y mi madre siempre ha sido ama de casa entonces también eso fue hace super siglo pasado y hermanos tengo una hermana y un hermano y son igual de cómicos que vos o son más serio porque a veces dicen que toda la familia son como es chistoso a veces que está como la veja negra y fíjate que uno es en escena distinto a como es a veces en familia ¿qué es más? en familia en familia uno es como realmente es retraído retraído tranquilo observa se ríe comparte pero en familia es completamente distinto yo cuando estoy en familia estoy un poco más un poco más tranquilo no me gusta oír en escena porque me río mucho pero no es igual estar en escena o estar con los amigos que estar con la familia es algo completamente distinto si osea cambia el ambiente porque entre los 13 y 20 años aprox uno tiene un mundo de fantasías y las hormonas claman ellas quieren que las liberen porque uno de los 3 años usted sabe patojo ¿verdad? que uno de los 3 años no tiene paz ni sosiego esa babosa nada la calma se le pone piña para que suavice esa babosa ahí está uno todos los días en el ritual no voy a decir que porque hay damas presentes por supuesto pero uno está ahí sacándole el demonio a la botella apuñalando a losa despezando a la perica hasta un raro los dones se descubren y es poco a poco que una persona se ve inspirando vos tuviste alguna inspiración alguien que te inspiraba o alguien que dijera para esto y si de hecho cuando yo empecé a hacer teatro en la universidad Luis Escobedo que es un amigo mío yo cuando lo conocí a él justamente estaba dirigiendo la obra en la cual yo estaba comenzando y la primera impresión fue muy grande porque él es todo un personaje entonces después con el tiempo ya no son tanto las figuras individuales sino tal vez las situaciones que se dan en este país que es un país paótico la pobreza la explotación etc tantos temas sociales que giran la realidad de uno entonces de ahí uno se va inspirando para tocar los temas que a uno le interesa al decir ¿cuál es tu misión de vida del 1 al 10 y cómo te va de cuál cuál es tu misión de vida y la gana si la misión de vida desde que yo tengo este oficio de comediante de hacer reír a mí me gusta mucho que la gente se sienta bien que esté contenta que esté alegre no es un trabajo yo creo que algunos tenemos la vocación de servicio como el músico tiene la vocación de tocar algo para alegrar el comediante tiene la vocación para alegrar para sonreír hacer sonreír a la gente yo creo cuando yo logro que la gente sonrilla yo creo que estoy creando un nexo muy importante entre el público y ese es un gran don en realidad porque no todos tienen como que la habilidad de hacer o poder hacer reír a alguien no es fácil porque este oficio de comediante aunque algunos piensen que es fácil uno puede contar con los dedos los comediantes que uno dice este es muy bueno este me agrada este es la jugada pues son muy pocos sí bueno ahorita les dejo un como video para que disfruten del talento de Jorge Ramírez y pues aparte que hace comedia siempre hay comedia pero también utiliza la música como herramienta que se llene la ciudad con los tres metros que levanten otro paso a desnivel en la muni siempre están considerando como al canche le incrementan el poder y que sigan los semestres con sus cepos pues el presupuesto siempre hay que aumentar a usted debe la campaña de Pachurcia y ese gasto alguien lo tiene que pagar importa Arzu 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 y solamente Arzu 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 importa Arzu 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 es su ciudad de Pachurcia de Pachurcia de Pachurcia de Pachurcia de Pachurcia del 1 al 10 ¿cómo te balbas? yo no puedo yo no puedo decir cómo incluso la gente a veces me pregunta ¿usted cree que es el mejor público? yo honestamente yo no les puedo decir depende del público si yo fuera realmente barriosa yo no me interesan ni estar en un ranking yo me preocupo por lo que yo hago los demás sabrán qué tiene que hacer pero me preocupo por el trabajo yo quiero que sea mejor lo más profesional lo más completo para mí eso es lo más importante escribir actuar bailar cantar tratar de cantar etcétera todo lo que esté a la disponibilidad de un artista tiene que pasar los dos bueno aparte de eso otra pregunta que te hicieron fue ¿te gusta la tortilla con sal o con guacamole? Jorge González porque ese fue el grupo que yo fundé en la universidad hace muchos años se llamaba así también la pregunta viene por ese lado entonces por eso me gusta más porque ahí comencé yo en la universidad con ese grupo y pues mis amigos algunos de ellos siguen trabajando en el arte ¿quiénes siguen trabajando con vos todavía? por ejemplo el cubo el de la riola Douglas Vásquez Línez que ha hecho cine José Rodas que echa carea y toca la guitarra Mónica Sarmientos que aunque llegó un poco después en la fundación del grupo pero Mónica es de las actrices de las pocas que son de lo más completo en este país cantante imitadora baila es músico escribe cosas entonces hay pocas mujeres que no es el talento como sí porque fíjate que uno tiene que aprender con los mejores no poder regresar a probar uno tiene que pegarse a los mejores porque así se aprende así como decimos vas a chupando ruedas cuando eras pequeño practicabas en todos los actos de la escuela ¿y a qué edad decidiste escoger la actuación como profesión como algunos amigos míos que dicen yo tienen 30 años yo empecé hace 25 años a trabajar porque salía el herrito sandía en el acto de la colegio no 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 a mí esas cosas salía en el planeta sí yo era largo porque estaba en la maula del grillo no 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 este yo no era de esos patojos que andaban metidos no yo de hecho yo soy muy tranquilo yo no ando metiéndome en esas cosas esa vocera del charito que llegaba a la escuela y moría sí de hecho cuando yo me gradué de primaria yo me quebré el brazo me salvé así no todo porque estaba bastante de la graduación de primaria cuando era no ese tipo era muy difícil y ya de grande así en quinto porque a veces uno se suelta en básicos y de bachillerato ¿te soltaste? ¿o seguiste igual? no ya de bachillerato yo empezaba ya empezaba yo a hacer los primeros intentos de teatro ya hice un grupito de estudios ya sabes que ya no se hace muy amante que bueno juntámonos y vamos a fregar la pita pero realmente lo hacía por hobby que no es tanto en material porque también me hacía en material y dices al araño hice eso no decí que no lo grabé no 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 pero o sea ahora en día decís que era más alegre de andar jodiendo que lo que iban a hacer escríbate David que de hecho yo encuentro gente de mi generación y me dicen es que vos cómo me molestabas en tal grado vos cómo me molestabas en básico yo no me acuerdo pero debe decir bueno así era si yo lo hice borras mi memoria si hay cosas que uno no se quiere recorrer que como que como tres mil cuatrocientos cincuenta que sales por no sé señor ese es el número de factura ay dice esta me gustó cómo descubriste tu vocación por la comedia se nace se adquiere o se estudia se nace se trae se trae yo siempre comparo al artista al comediante a lo particular con el futbolista el que patea bien a Chibula y el que se nace ese cabrón si patea bien a Peloto ese va a tener chance y va a ser un hilo y va a tener mucho dinero el que no patea la bola este país es como la mayoría de Chapines aunque venga venga Pepi a sanar Messi no la va a ser el que de pequeño ya empieza a hacer cosas y que las cejas y que empieza a contar cosas el tito está el chamarrito y está el que chinga siempre lo que chinga el que chinga es el que habla en los desfiles habla las quermeses el popular el chingón que tiene como todo traído de todos los colegios y generalmente el chingón es feo el chingón tiene que ser feo el comediante tiene que ser feo no puede ser un comediante guapo eso no se da entonces ese tipo que chinga eso es un comediante que va tal vez a hacer cadera porque destaca porque siempre porque todo lo tiene porque hasta los mismos maestros se ríen siempre lo jalan siempre llaman a fulano porque este va a ser el macho llaman a fulano porque este como chinga que alguien se toma los tragos y sirve de los chistes si si mira mi hijo si no es si está muy cerca todos los comediantes que hay ahí andan chingando andan chingando y ahora con tanto tanto medio como internet por ejemplo ya tu video lo pones en internet y ya te vas a conocer y si sos chingón si tienes la gracia y el talento la hiciste gracias maestro usted se considera el mejor comediante de guate maestro usted a quien admira en la vida y en lo profesional dijo un pues fan tuyo un admirador no yo ya dije verdad yo no me considero el mejor el mejor yo soy Jorge Ramírez que es al público el que me gusta obviamente y sobre quien es el vino yo bueno a José Roberto Zamora por ejemplo del periódico dentro del arte Lennon Mercedes Sosa de Luthiers por decir algo inclusive a Mercedes Sosa la sacaste en una hora ¿no? a Mercedes siempre porque Mónica Sarmientos aparte que la imita muy bien siempre cuando pude le decía a Mónica que hiciera Mercedes Sosa cantó dos truncaciones de las obras maestro si si no hombre la verdad yo venía para acá justamente me encontró un amigo es un poco triste Leo ¿qué te pasa? la vida es corta vivirla gozarla no estoy enojado me dijo porque fíjate que mi mujer me engaña como un hombre millonario me dijo no chinguesco compadre mira como está la cosa la crisis andate con ello le dije yo no lo dejes ir hombre si pudieras escogiendo un papel de alguna película famosa ya realizada ¿cuál sería y por qué? ah fíjate que la leí la leí pero no me puse a pensar pero ahora que lo lo recordás la película Tootsie de de ¿cómo se llama Justin Hoffman? bueno Justin Hoffman él fue nominado a este como como actor ¿es reciente? no ella pero la historia de una la historia de un actor que no tiene empleo y que aplica para un personaje no va a recibir una telenovela pero de mujer entonces él vive como hombre pero trabaja como mujer en la telenovela entonces la historia es muy simpática Justin Hoffman hace un papel extraordinario es una y es comedia es una comedia es una comedia muy buena Tootsie si ustedes tienen tiempo van a mover el Buki ¿qué les consigue Tootsie? tienen que verla porque es una gran comedia un trabajo magistral y hablando de ir con el Buki a la mate para que se conocen o sea vayan a la mate pueden ir a conseguir el DVD a Cosquilla Ramírez quien dijo salud si fíjate que este yo creo que hay muy pocos showman digamos show o monólogos o monólogos que hagan este material después de Julio Popa me dijo ah no grabé grabó lo editó él hizo todo la bulla yo no hice nada yo no lo hice yo no lo hice y entonces y ya lo lanzó a la venta ya está a la venta bien barato vayan al Buki cuando van a ver la obra o el monólogo mío ahí vamos a tener la venta este te lo va a regalar para que para que lo miran ya es ya ha visto en la parte lo voy a subir no es no además pueden ver un avance justamente en el canal no en YouTube ahí pueden buscar quien dijo salud Jorge Ramírez señores muchísimas gracias y pues les tengo que decir este monólogo es uno de los mejores que he escuchado o sea pueden ver inclusive monólogos en VH1 bueno lo que sea pero ninguno se compara así que se los sí además es nuestro chapín ajá es más sí o sea somos nosotros o sea pueden hagan una cosa vayan a verlo en vivo a zona 4 una noche que estoy con la novia mi amor tienes algo que hacer lo ama pues te venís vamos a ir pero porque no al cine no apoyemos lo nacional lo podemos apoyar y señores estaba dado por aquel después de verlo si les gustó pues directamente al amante al siguiente día y vayan a comprar su CD incluso lo pueden lo pueden lo pueden exportar a los Estados Unidos la comunidad guatemalteca en los ángeles es muy grande entonces lo pueden mandar Ángeles o Washington también Washington Chicago La Ferreira aunque no hagan español Comalapa Comalapa y Chinaut bueno esa fue la conclusión yo nada más les quiero decir señores o sea principalmente a todos los chapines para aquellos o sea siempre hay lo que les estaba diciendo de que hay películas que uno dice ay sí que vamos a ver al cine tal y tal película pero señores aquí también aquí en Guate hay tanto talento y pues en vez de una película casi que se gasta lo mismo o pues hasta menos a veces para ir a ver una obra de teatro de alguien que pues o sea los va a hacer reír y hasta va a durar más y lo van a disfrutar más hasta se les va a quedar y es algo propio es algo ya cultural entonces yo los invito yo sí los invito a que vayan a ver a Jorge Ramírez todas o sea yo lo conozco desde los ocho años y desde los ocho años había una obra que se llamaba Chicharrón con Yuca ¿a la vez sabe el voz? sí está bien chiquito ah pues donde Mónica Sarmiento sale de un expresidente que era Alfonso Portillo que está en el bote en Estados Unidos y no se me olvida eso a mí no se me olvida Mónica Sarmiento como un bueno no se me olviden eso no se me olviden y jamás se me va a olvidar y yo se los recomiendo para aquellos que a veces dicen no que no puedo o sea que dirían como que les da igual o que dicen que aquí no hay sí hay y sobra entonces a la mate consigan pues el monólogo y para terminar Jorge algo que les quisiera decir a aquellos que así están como con duda de tirarse al agua o de algo por el estilo bueno yo lo que les sugiero como siempre a todos los que tratan de hacer algo de arte teatro comedia lo que ustedes quieran que llegue adentro primero encuentren su propio lenguaje no copien a nadie sean ustedes mismos y segundo sean protagonistas no extras si a veces la gente me dice ya quiero hacer un casting hagan sus videos hagan sus canciones hagan sus obras hagan lo que ustedes quieran ahora con tanto medio de comunicación que hay está más fácil que antes más fácil que antes para que ya tienen una cámara que le voy a poner a hacer algo ahí pero también así se puede grabar claro pero no se quede en el intento escriban su propia partitura de trabajo y hagan traten porque esto es de de echarle ganas todos los días se trata eso bueno entonces para cerrar Jorge Ramírez el socón quien dijo salud y muchísimas muchísimas horas más porque este hay más viene más viene más y el otro va a seguir va a seguir el chabelo de Guatemala aquí hasta hombre ya no y el otro año que es 2015 y yo estoy celebrando bodas de plata entonces vamos a vamos a vamos a digo vamos porque ya están ahí un punto verde a tratar de mostrar varias obras simultáneas y voy a tratar de hacer un par de obras estrenos entonces va a ser un año va a ser un año muy muy laborioso están totalmente invitados ya está la invitación que más quieren monólogo de 25 años yo una que es tu cuate de 25 años yo te aguanto un día monólogo monólogo de 25 años no entonces se lee los invito vayan a verlo y pues y vos tomás yo tomo si tomás algo ron cerveza pues si tomás ron nadie es perfecto no voy a creer nadie es perfecto un café un helado vamos a invitar un ron con pasas para que tenga sabor a algo para que tenga sabor a algo aunque sea un ron con pasas te voy a a trabajar sin pasas si ala sin más buenísimo ron con pasas sin alcohol no ya estás para estar tomando ron pop ron pop es tomar otra cosa no el ron pop me dejó una hayles cuantas experiencias en un nuevo video pero bueno suscríbanse suscríbanse al canal que es gratis o sea ah si 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 es gratis aquel tu cuate aquel tu cuate esa entrevista fue con Jorge Ramírez gracias a la gente que se tomó la molestia de comentar por el facebook ya ven ahí están lo que ustedes querían saber ya lo puse ya lo saben ya en vivo el davi el davi el davi ahí está entonces las redes se las dejo las redes sociales aquí les dejo mi facebook mi twitter mi twitter es dapaip12 suscríbanse como les dije es gratis ya pues ya vamos como por 1600 que es algo ya se va progresando espero les guste pues también pueden explorar mis videos y no se olviden Jorge Ramírez aquí les dejo también les voy a dejar aquí denle click aquí a la cabeza de él para ver un adelanto de lo que es el CD de él quien dijo salud denle click y mírenlo es un pedacito 5 minutos yo ya lo vi les aconsejo que vayan a verlo primero en vivo y después lo compren porque así como o sea apoyan de ambas maneras no se les olvide apoyar el canal muchísimas gracias gracias a Jorge y pues nos vemos creo que el siguiente viernes en Aquel Tu Cuate y también aquí les dejo el link mírense el video del mundial aquí lo hice espero lo disfruten y muchísimas gracias vámonos yo tenía mi amigo por ejemplo miren ustedes se compró una mojarra de 2 libras 2 libras es una tamaña mojarra y estaban en el mercado cuando su amigo un chaguito un chaguito sí vámonos pues y se fue a chupar pero para no estar con la molestia la mojarra se la metió aquí y se sentó a alivar mi amigo 2, 3 horas fue al baño se le olvidó la mojarra y ahí fue al baño y se va sacando el animal ahí sí que se lo sacó hasta salpicó no te compare 34 años de conocernos y hasta ahora te miro los ojos apos 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 Gracias por ver el video.